Ya inició formalmente la pretemporada, pero si importa o no, la línea ofensiva de Chicago sigue siendo un completo desastre, pobre Justin Fields, bendito Dios. Y para cerrar, en el top 3 del fin de semana, ¿qué tal el mega patadón que tuvo Matt Araiza en el partido frente a Indianapolis? Yo soy Jorge Torres, esto es Piloteando, la pretemporada ya inició y eso también, comenzamos. Después de incontables meses, la acción del fútbol americano ha vuelto. Bueno, no incontables, fue marzo, abril, mayo, junio, julio y ahorita agosto. Ok, casi seis meses, ya tenemos de regreso a la liga que tanto nos gusta la NFL. Si bien es cierto, hace dos jueves, Jaguars y Raiders se enfrentaron en un partido de exhibición para conmemorar el fin de semana del Salón de la Fama, la NFL volvió de manera oficial este jueves 11 de agosto para dar el banderazo de arranque para la temporada. Por fin, después de tanto tiempo de espera, la NFL volvió. Y estuvo bien padre porque nos acomodamos en el sofá, prendimos la televisión, abrimos unas heladas o varias, preparamos botana, pedimos alitas, pizzas, papitas, cacahuates, churritos, todo con el fin de disfrutar el deporte como se debe. Y todo era risa y diversión hasta que 10 minutos después de que comenzara el partido que estabas viendo, ya no ubicabas a nadie. Literal, a nadie. Pasaste más tiempo buscando en Google qué jugador trae qué número para poder identificar quién estaba jugando en el encuentro. Seguramente sí recordabas a la mayoría de los jugadores, pero te diste cuenta que cambiaban de número o algo. Pero ya para el segundo, tercero, cuarto, cuarto, ahí sí no ubicabas a nadie. Te diste cuenta que tu cora titular estaba en la banca con una gorrita puesta, pasando la cachetón y haciendo entrevistas. Y tú, mientras tanto, veías en la pantalla a un montón de jugadores desconocidos portar los colores de tus amores. Después de terminarte los chetos y las bonles, te quedaste pensando, ¿qué fregados estoy viendo? Si eso te pasó, no te culpo porque eso le pasa a todo el mundo y yo seré el primerito en reconocerlo. Y eso que a esto nos dedicamos y aún así pasamos la mayor parte del partido en internet viendo los rosters de cada uno de los equipos que jugaban, descubriendo nombres y apellidos conforme avanzaban los juegos. Así que si eso te pasó, no te preocupes, es lo más normal. Ahora, probablemente después de un rato de ver el partido de tu equipo favorito gratis a través de NFL Game Pass, te aburriste y empezaste a scrollear en tu celular o hasta quizá le cambiaste y te pusiste a otra cosa. Y seguro te cuestionaste, ¿para qué sirven esos partidos de pretemporada donde juegan una bola de desconocidos? ¿Para qué estoy viendo a jugadores que claramente no estarán viendo acción los domingos de la temporada regular? Y eso es un cuestionamiento válido y para eso estamos aquí en Piloto Fútbol, tu contenido de cabecera, tu fuente favorita con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Venga, empecemos. ¿Para qué existe la pretemporada si solo juegan dos nadies ya que los titulares los cuidan por miedo a lesionarse? Te explico, hay varios puntos. El primero, la NFL está de acuerdo contigo, ellos también saben que es algo aburrido y tedioso, por lo mismo redujeron la cantidad de partidos que se juegan en agosto. Ustedes están muy jóvenes para recordarlo, pero antes la pretemporada constaba de cuatro partidos por equipo, ahora solo son tres, y decidieron aumentar uno la temporada regular. Así que mínimo han hecho esfuerzos al respecto. Dos, debemos saber para qué sirve. Como iría el encargado de llevar la pandemia aquí en México, el doctor López Gatell. O sea, sí sirve para algunas cosas y no sirve para otras. Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Pobre la neta, cuando salió ese video, la neta ya sí entendí lo que quise decir, pero pues como lo dijo, pues valió madre, pero sí te entiendo doctor. El punto es que la pretemporada está hecha para que los equipos entren en ritmo con sus rutinas, su forma de operar y su forma de manejar un partido. Algunos staff de coaches son nuevos y apenas van agarrando la onda. La temporada no está hecha para que jugadores como Aaron Rodgers o Matthew Stafford entren en ritmo. Tres, en realidad lo más importante de todo es este punto. La pretemporada está hecha para definir el roster que tendrá un equipo durante la temporada regular. No me refiero a los titulares, me refiero a los bancas. Recordemos que los jugadores cargan con 53 jugadores ya que inicia la temporada regular y ahorita todos, bueno, casi todos, tienen 90 jugadores en la organización. O sea, de esos 90 te tienes que quedar solamente con 53 para la semana 1. Bueno, antes, pero bueno. Y a ver, la mayoría de los equipos ya tienen bien definidos entre 30 y 40 jugadores inamovibles para la temporada. Son los jugadores que tú conoces, los que ganan la mayor cantidad de lana y son titulares y líderes de su equipo. Pero aún así todavía quedan 15 o 20 lugares por definir. En muchos lados aún no saben quién será el sexto receptor del equipo, el tercer guard del equipo, el tercer o cuarto corredor, etc. Y para eso son todos estos juegos. Todos ellos están jugando su carrera en estos partidos para pertenecer a un roster de la NFL. Cuatro, a vez sirve para ver a jugadores veteranos en su primer año con un equipo nuevo. O también para ver a novatos que sí serán titulares pero que nunca han estado en un estadio y ambiente de la NFL y también tienen que aclimatarse. Cinco, por último. Rara vez se usan estos juegos para definir quiénes son los titulares en alguna posición. Eso se define en los entrenamientos y en las prácticas conjuntas que tienen los equipos con otros equipos de la liga. En fin, ya nomás quedan dos semanas más de pretemporada y después se viene lo bueno. Este martes 16 de agosto los equipos deberán tener sus rosters en 85 jugadores. El próximo martes 23 deben bajar ese número a 80. Y finalmente el martes 30 de agosto ya tendrán su roster en el número final 53. Venga, ya falta poco. Pequeña pausa comercial para invitarlos este próximo sábado 20 de agosto a la cobertura en vivo del draft de Fantasy Mexicali. Ya saben, este evento donde un grupo de 12 varones con altos grados de demencia mental hacen un magno evento para seleccionar a sus jugadores de sus equipos de Fantasy. La cita será en nuestro canal de YouTube en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México. Los esperamos, estará muy divertido. Amigos, amigas, amigas, les debo confesar algo. Estoy triste y decepcionado. Sí, me refiero a la situación con los osos. Es terrible. Chicago, tenemos que hablar. No es sorpresa para nadie que esta línea ofensiva estaba para llorar. Le invirtieron un poco y pareciera que solo le quieren complicar la vida a Justin Fields. Tienen a un jugador joven y muy talentoso que apenas está incorporando a la liga y quieren que sea Superman. Literal, quieren que con una línea ofensiva patito, un grupo de receptores conformado de puro güey, digno del practice squad y con una defensiva de medio gas, haga maravillas. Ojo, los receptores hicieron cosas muy cool el fin de semana, pero eso lo veremos en unos instantes. El punto es que están poniendo a Justin Fields en una situación de fracaso. Rodeado de poco talento, de poco apoyo y con muy poca experiencia. Aunque Fields no jugó todo el partido este sábado, obvio, aún así la línea ofensiva fue una debilidad. Y ya sé que es pretemporada y también ya sé que debemos ser pacientes, pero este problema lo hemos venido cantando desde hace varios meses ya. Por eso es que Chicago es de los grandes candidatos a tener la primera selección global del draft del 2023. Abusados y mucha suerte para este equipo de Chicago. Y para cerrar con el piloteando de este lunes y aprovechando que ya estamos en modo total de NFL, queremos inaugurar esa sección que se llama Top 3, donde hablamos de los tres desempeños que más nos llamaron la atención del fin de semana. Lo sé, el nombre está muy original, pero ¿qué te puedo decir? Es lo que hay y no pasa nada. En el número 3, nuestro paisano Matt Araiza. Y ni salgan con que no es mexicano porque no nació en México. También se puede ser mexicano por ascendencia y ya no pelean por ese tema. Vale, gorro. El punto es que el pateador de despeje de los Bills de Buffalo, el novato, tuvo una patada de 82 yardas el sábado frente a los Colts. Así como lo oyes, en el partido este fin de semana, al final del segundo cuarto, el tipo tuvo una patada de 82 yardas, mamón. Se pasó de lanza. Mucha gente temía que no se podía adecuar a la forma en la que se patea en la NFL, ya que es distinta en colegial porque se requiere de mayor elevación. Pero nuestro paisano Matt Araiza lo hizo bastante bien. Vean nomás. Número 2. Los receptores de Chicago. Y ya sé que hace dos minutos o un minuto y medio los estaba criticando, pero en realidad la crítica iba más hacia línea ofensiva. Bueno, la neta sí sostengo también que el grupo de receptores es el más flojito de toda la NFL, pero aún así se pasaron de lanza el sábado frente a Kansas City. Entre lo que hizo Donald Mooney y el par de atrapadas locas que tuvo Todd J. Sharp, la neta se rifaron. Aún así, me preocupan mucho por la temporada. Y en el número 1, ¿quién más? El quarterback de uno de los equipos más populares de México y el mundo. La gran interrogante de los 49ers para esta temporada, Trey Lance. En su segunda serie ofensiva del partido frente a los Green Bay Packers este fin de semana, puso una bomba que hizo estallar el Levi's Stadium. El tipo lo hizo bien. Jugó muy poco, pero completó el 80% de sus pases y solo reafirmó lo que se comentaba de él recientemente. Ojo, hay que llevarla con calma porque es pretemporada, obvio. Pero por lo pronto, todo bien con él. Listo, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo, ser feliz, respirar, tomar agua, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, dormir bien y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien, cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.